Corta la semana en fiesta forever, todos los martes en el Gorriti Air Center puedes disfrutar de esta experiencia increíble que hace un recorrido para revivir los momentos más icónicos de los 70, 80, 90 y 2000 con músicos, cantantes, bailarines y mucho más vas a disfrutar los mejores temas de esa época, desde ABBA hasta Living la Vida Loca puedes bailar o quedarte sentado como prefieras, lo que si te digo es que la vas a pasar genial es muy divertido y diferente, ideal para ir con familia, amigos y hasta para festejar un cumple tienen unos tragos deliciosos y comida muy rica nos divertimos mucho, bailamos, cantamos, nos reímos todo el elenco tiene mucho talento y el chico que hace beatbox me impresionó dato no menor, si llegas antes que empiece la función te regalan un trago de cortesía en la descripción te dejo más info y los precios cuéntame, ¿te gustaría vivir esta experiencia? etiqueta con quién irías y sígueme para ver más contenido sobre viajes, gastronomía, lugares y experiencias